Efectivamente nosotros estamos haciendo acto de presencia allí en la zona. Hemos oído y por eso hacemos referencia a que no hay grupos subversivos, grupos guerrilleros como tal. Simplemente son algunos muchachos que se colocan alguna prenda. Inclusive nosotros aprovechamos para hacer un llamado a los padres, a las madres, para que eduquen a sus hijos en vista de que cuando actuamos son jóvenes, muy jóvenes, los que normalmente forman parte de estas bandas. Y en ese sentido nosotros los invitamos no solo a denunciar o a pedir que los organismos de seguridad actúen, sino que nosotros asumamos el compromiso de educar y de formar a nuestros hijos.